La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano de Pérez Celedón recibirá 34 millones y medio de colones para sus operaciones dirigidas al Centro de Convivencia Casa Escucha y Carpa Reddish 2021 con el fin de solventar las necesidades básicas en alimentación, higiene personal y reinserción sociocomunitaria de las personas en situación de calle. Esta ayuda la reciben personas como Lucas Ayala, 34 años de edad, quien por problemas de alcoholismo está en la calle. Este vecino de San Vito de Cotobrus ahora está en San Isidro del General. Aquí afirma que encontró una mano amiga, la cual espera aprovechar para salir del mundo en el que se encuentra. Para mí se ha significado una mano de Dios en la tierra, gente de verdad unida por la dignidad humana. Lo que hacen ellos es muy bonito y creo que no solamente nos dignifica a las personas que estamos en estado de la calle, no solo nos dignifica, sino que también es un bien social porque muchas de las personas que venimos aquí, generalmente algunos han tenido que robarse, qué sé yo, desde una fruta para arriba, una fruta y pensando que es el daño menor que se puede hacer a la sociedad, pero tal vez es porque el hambre, el hambre aprieta y los que han tenido hambre saben que tener hambre no es nada bonito. Y en este lugar, al prestar este servicio y esta ayuda a nosotros, a las personas de la calle, digo nosotros porque me ha tocado que estar en esta situación, creo que se disminuye también bastante en lo que es aquí en el centro, los robos, los asaltos y todo eso, porque ya hay muchas de las personas que vienen aquí de verdad, como usted puede ver, de aquí a mediodía estamos sobrios, no estamos bajo ningún efecto de droga. Entonces salimos, recibimos apoyo psicológico, gracias, recibimos también enfermería, ellos son unos profesionales muy capacitados, para mí mis respetos, que Dios los bendiga a todos, en serio a todos, que Dios los bendiga y a los que nos están viendo, que oren por nosotros y oren por esta visión y los que pueden colaborar, déjenme decirles que pondrían en muy buenas manos. Esta agrupación gasta alrededor de 7 millones de colones mensuales, por lo que estos recursos vienen a ayudar con todo. El IMAX ya, este dinero debía haberse depositado en febrero, marzo, lo máximo, pero bueno, fue hasta el último día de septiembre que nos dieron el desembolso, es un desembolso de 34 millones, que cubre lo que es el pago de los profesionales, alimentación, pago de casa, luz y agua, es un aproximado de 5 millones por mes que se consume, y aquí gastamos aproximadamente 7 millones y medio mensuales, los otros 2 millones y medio los tenemos que cubrir nosotros como asociación, que es con las contribuciones que nos dan las personas acá del cantón, con ventas que hacemos. Estos recursos serán para unos 6 meses y la intención de la agrupación es presentar antes de ese tiempo toda la documentación para recibir el apoyo. Aunque hemos estado negociando a ver si nos dan cuando hacemos la liquidación, de una vez hagamos el otro, porque ya tenemos el presupuesto del próximo año, entonces no dejar tanto tiempo, aunque nosotros hemos tratado, porque los profesionales en psicología, en trabajo social, ellos siguen trabajando, no todos los días, sino ahí ellos se turnen, entonces se les ha podido dar seguimiento a algunos casitos especiales, los que tratamos de integrarlos ya a la familia, a la sociedad, entonces siempre seguimos el trabajo que se necesita hacer, tal vez no tanto, pero sí algo. Cuando no tienen la ayuda estatal, buscan la manera de seguir adelante, por ejemplo, con el apoyo de comercios y la población en general. Seguimos adelante, nosotros siempre decimos Dios provee, la gente nos dona verduras, frutas, arroz y frijoles, bueno, todos los granos básicos, y ahí vamos debiendo, por ejemplo, en este momento debemos más de 6 millones, tenemos deudas atrasadas y nosotros no podemos pagar nada con lo que Lima nos da, no podemos pagar las deudas atrasadas, entonces ahí siempre les damos el servicio a ellos, tal vez no con un menú balanceado, pero aunque sea para llenarle la pancita, sí le damos la alimentación con lo que la gente nos dona, y las actividades que hacemos para recaudar los fondos, porque hay que pagar luz, agua, teléfono, esas son cosas que no esperan el dueño de la casa, le debemos el alquiler, y entonces ahí le vamos diciendo, ahí le vamos a ir pagando, estamos haciendo gestiones a ver si nos dan alguna donación de la parte esta fiscal, de los decomisos, para nosotros venderlos y poder ir pagando esa deuda que tenemos. En el centro de convivencia atienden población en situación de calle todos los días, la cantidad es variable, pero siempre entre 20 y 30 personas, hombres y mujeres. Es variable, es una población de que en ocasiones llegan 25, hay veces 30, hay veces 39 o 40, hay veces llegan 12 o 15, es variable porque ellos se duermen o no, no se encuentran en buenas condiciones, y entonces vienen ya un poco tarde y hay sus horarios, porque tenemos que tener horarios para ellos, hay reglas acá, porque los que vienen acá en realidad tienen que venir con mucha disciplina, entonces, pero sí es una población bastante altita. La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano de Pérez Celón ya tiene 15 años de trabajar en la atención de la población en calle.